Hola a todas, bienvenidas a Patrones Mujer. En el vídeo de hoy vamos a explicar la confección del modelo que veis en la foto. Coger lápiz y papel para apuntar los materiales. Las explicaciones del patrón las podéis encontrar en la revista número 23 de Patrones Infantiles Especial Bebé. Una vez que sabemos la talla que vamos a usar, calcaremos los patrones por la línea que corresponda de nuestra talla. Son patrones terminados, llevan costuras a un centímetro y los bajos están marcados con piquetes o aplomos. Vamos a comenzar a cortar la capota, doblamos el tejido a la ancho de la pieza que vamos a cortar, esta es la pieza de atrás de la capota, colocamos la pieza en el doblez, sujetamos con alfileres y recortamos alrededor al filo del patrón. Cortamos ahora la parte de arriba, igual doblamos el tejido, colocamos la pieza de patrón en el doblez, sujetamos con alfileres y recortamos alrededor. Marcamos piquetes, cortamos la tira de volante que lleva la capota de adorno, cortaremos una pieza solamente de esta tira. Cortamos alrededor, al borde, alfilos, un patrón terminado, lleva costuras a un centímetro. Cortamos también las tiras de atar, llevaría dos tiras para atar a la capota. Y ahora vamos a cortar el forro, doblamos el forro también, colocamos la pieza de atrás justo en el doblez del forro, colocamos alfileres y recortamos alrededor. Cortamos de forro la parte de arriba de la capota, igual colocamos la pieza en el doblez y la recortamos alrededor. Ahora vamos a coser. Lo primero que vamos a hacer son los lazos que lleva de atar, doblamos la tira a la mitad con el derecho hacia adentro y la vamos a coser en el lateral y todo a lo largo, la coseríamos al centímetro la tira, para luego darle la vuelta hacia el lado del derecho. Cogemos el forro, fijaros que lo tengo ya montado, ¿vale? Y vamos a hacer el género. Vamos a marcar la posición de la puntilla, yo he puesto la misma puntilla que he usado para el vestido, ¿vale? Y lo ponemos por la parte de arriba. En la parte de arriba, con una distancia de dos centímetros y medio, en paralelo he puesto la puntilla. Sojetamos con el alfiler la puntilla para coserla. Y ahora vamos a coser esta parte de arriba a la parte de atrás. Vamos cosiendo alrededor al centímetro. Para saber la forma tiene un piquete la tira, la pieza número 6, que sería la pieza de arriba. Lo tenéis que hacer coincidir para saber que la estáis colocando bien. Y la coseríamos así alrededor, como veis en el vídeo, ¿vale? Si nos quedaría la capota montada. Vamos a colocar también una puntilla encima de la tira que va a llevar alrededor de adorno. La hemos planchado a la mitad a la tira. Y la vamos a ir rizando y la vamos a poner en la parte de delante de la capota, en la parte que es recta. La rizamos y la vamos a colocar encima, como veis en el vídeo, por el lado del derecho del tejido. La apoyamos en la costura y la vamos cosiendo. Y la cosemos de lado a lado. Ahora cogemos el forro una vez que hemos cosido el volante y la vamos a colocar encima, por la parte de delante igual. Derecho con derecho, vamos a rematar la parte de delante de la capota con el forro. ¿Vale? Coseríamos todo alrededor y le daríamos la vuelta hacia el lado del derecho, fijaros. Y dejamos rematado lo que es la parte de delante de la capota. Vamos a doblar ahora las tiras de atar, cosemos el lateral y cosemos la tira todo a lo largo. Vamos cosiendo al centímetro. y vamos a dar la vuelta hacia el lado del derecho. Si rematáis los dos lados, tenéis que dejar un hueco en medio, como en este caso. He rematado los lados, vamos metiendo el tejido hacia adentro y le vamos dando la vuelta hacia el lado del derecho. Sacamos bien las esquinas. Y vamos tirando el tejido hacia el lado del derecho. Cosemos la puntilla, la parte de arriba de la capota. Fijaros, a una distancia como de 3 cm, la vamos cosiendo en paralelo al borde de la parte de adelante. Y pasamos dos puntos, porque es una puntilla ancha. Ahora unimos las dos piezas, la parte de delante y la parte de atrás. Nos fijamos en los piquetes, importante para saber que lo estamos haciendo bien. Hacemos coincidir el piquete. Vamos cosiendo al centímetro alrededor y vamos yendo las dos partes, la parte de arriba y la parte de atrás. Vamos girando y vamos cosiendo al centímetro alrededor. Llegamos a la parte de abajo y remallamos. La planchamos también a la capota, tenéis que planchar las costuras. Y vamos a colocar la puntilla que lleva, el volante que lleva alrededor. Fijaros que la vamos apoyando un centímetro hacia adentro. Primero cosemos un lado. Vale, doblamos la tira hasta la mitad, cosemos el lateral, cortamos la esquina sobrante. Como no es muy ancha la puntilla, la he sujetado en un lado. Vale, nada más. Y ahora ya una vez que rematamos los dos lados, la vamos a rizar. Esta tira es la que lleva por la parte de delante de la capota. Vale, la rizamos y la vamos a colocar en la capota. Por la parte de delante la vamos apoyando y la vamos cosiendo de lado a lado. Y dejamos un centímetro al inicio y al final sin coser la puntilla. Ahora colocamos el forro por la parte de delante. Encaramos derecho con derecho. Vale, y cosemos el forro. Abriendo lo que es género y forro para dejar rematada la parte de delante de la capota. Abrimos con las manos y le basamos un pespunte al forro, doblando lo que es la costura hacia el forro. Y ahora ya la sujetamos por la parte de abajo. Hacemos coincidir la costura, vale, del forro con la del género. Empezamos por el otro lado. Si veis que nos coincide la costura, nos tiene que coincidir. Dejamos un huequecito en la parte de abajo. Y por aquí vamos a sacar el tejido para darle la vuelta por la parte de abajo de la capota. Vamos sacando el tejido hacia afuera. Vale, le damos la vuelta. Y aquí de abajo nos quedaría un huequecito como veis. Lo doblamos hacia adentro, el centímetro, y lo vamos a cerrar con un pespunte. Vamos a colocar las tiras, como veis, ahora en el vídeo, doblamos un pelín y las colocamos en ambos lados, por encima. Si queréis dejarla por dentro también, antes de colocar el forro, se pueden dejar rematadas dentro, que en este caso ya las he dejado por fuera. Fijaros, doblamos ahí un poquito y le pasamos unas puntadas para rematar la tira de atar. Este es un lado. Y el otro igual. Cosemos la tira de atar en este lado. Y cosemos el hueco de atrás también para cerrarlo a la máquina. Y ya tendríamos la capota terminada. Esta sería la capota, como veis. Si te ha gustado el vídeo de hoy, dale me gusta y compártelo en tus redes sociales. Síguenos en Facebook e Instagram, donde te vas a enterar antes que nadie de los nuevos tutoriales. La cuenta es arroba patrones mujer. Y como siempre, gracias por estar pendiente de mis vídeos. Adiós. Adiós.